Vamos a bailar, el grano se llama La Cómida Reina, Pisa, Pisa Así es, es toda la banda en la pista de bailes, hay oncesiones Vamos a bailar, bailar música para gente grande Ahora Desde México hasta Zonó Échale piche, muñeco, en la iglesia de Boles Tómame de mi voz, no mordes, no mordes, en el caritmo, en el sabor, en tu cadera Así es, es toda la banda en la pista de bailes, hay oncesiones Vamos a bailar, bailar música para gente grande Vamos a bailar, bailar música para gente grande Aquí estamos en la pista de bailes, hay oncesiones Estamos iniciando una voz Eso no se acaba Hasta que termina Vamos a bailar, bailar música para gente grande Vamos a bailar, bailar música para gente grande Esotros, vamos a bailar música para gente grande Esa noche En la pista de bailar música Échale Se llaman las cumbias por la renta Estamos bailando hoy Para Juan Medina Salsa Más Échale bonito a Medina, gracias Ponte a bailar, Juan Ligo Porque si no hayan los llaves Chime, chime y nadie Ahí va Ferry Saludos para el novení Que la quiero, que la amo Que quiero todo con ella Es mi reina Échale Báilalo Báilalo Dice Ponte Mándame un saludo para el Rubénio Rodríguez Es tu pequeño Para toda la banda poblada Dice Ponte Tomar cigarros de balcón Para el parque Achapas el famoso Ponte Echereguete Es tu pequeño Para los amigos Allá en la cantina Báilalo 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 Bezo 'M Ese es el final de los amigos Soy He � Es tu pequeño quiere -, Pero Sonido, Atlantis, en esperanza poza, amores, 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 así lo dijo el famoso conca, ¡Échale! ¡Aquí, chico! ¡Te voy a la cabrón! ¡Ole! ¡Acción, ayer! ¡Échale! ¡Para el famoso Cisimo Cicónca! ¡Con el quicante de los amigos en México! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¡Bienvenidos hoy! ¡Ay! Esa noche sonido cómodo, ahí están para los trabajos, los piesos locos, señores, cojo, para el mejor de la California, donde no va el sonido cómodo, hay migra, sobre la brecha, ahí están para los trabajos, los moramos, y todo, con... ¡Perdí! ¡Señores, amores, amor! ¡Azá para Juanito Medina, la que no le sale, esa más! ¡Rico! ¡Se lleva la camana reina! ¡Azá para Juanito Cicónca! Allí está pasando toda la banda de Florita, pero sin servicio. ¡Echale! ¡Señores! ¡Fajores! ¡Vengan, besamos! ¡Vengan, besamos! ¡Fajores! ¡Vengan, besamos! ¡Vengan, besamos! ¡Así se baila! ¡Vengan, besamos! ¡Vengan, besamos! ¡Vengan, besamos! ¡Hazá para chaparí con el sabor! Esta noche no lo sé de sonido El gigante de los adiós en México ¡Arriba! No había signo de avisar Esto ya se puso de afezo ¡Vécilo! ¡Hacia abajo! ¡Aplauso fuerte para toda la banda! ¡Aplauso fuerte! ¡Aplauso fuerte! ¡Aquí hay que nombrado de San Boros y más! ¡Aplauso fuerte! 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 ¡Aplauso fuerte!